El grifo de su llave, bueno, es que no le puedo decir eso porque si no hay agua. Con un baldecito de agua helada. En mi casa no hay agua, compramos agua aquí, aquí, en esta zona que debería de haber agua, porque la represa está cerca, no hay agua. Cinco cisternas. Claro. ¿A la semana o cada día? O entre ayer y hoy. Sí. Es que hay cerrados varios. Y no nos incluye el gobierno ahí con agua para tomar. No, 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 yo creo que hay que llevarle agua a los que realmente se les imposibilita. Hay muchas colonias, barrios que no tienen este vital líquido y tienen semanas e incluso meses, como su situación en Miraflores, que no les llega el agua. Y por esa razón nos solidarizamos y le pedimos a la población no la desperdicie, por Dios santo. Así es. Cuídela. Y puede hacer que llegue, pero a la zona donde no lleguen, porque el agua ocupa presión. Ah, correcto. Y puede llegar, y si llega como así, de gatito. ¿O el aire? Torrito, poquito, ya, ya, así, suave. Gotita, gotita. No, no sube. Mire, mire, mire la represa de los laboreles ahorita. En febrero, 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 doce, doce, nunca antes había estado la represa así, de seca. Mire, se acuerda que allá por diciembre había caído un poquito agua de la cortina. Hoy no hay, no hay nada de ello. Pablo, tú que ya eres viejo y tu servidor, Ceci está más joven y Carolina, pero nunca un febrero estuvo la represa así. Y de ribete, ahora, le estamos sacando agua para apagar incendios. Usted sabe lo que significa que ese helicóptero descienda y agarre esas cantidades de agua. ¿Cuántas personas podrían beneficiarse con esa agua? La represa está seca. Está seca. Y voy a reiterar, ya que esto es en vivo, la represa de los laboreles, que es la que menos agua tiene. La que más agua tiene es la concepción. Y voy a reiterar lo que Eduardo José, a sus 10 años, dice. Y cuando vamos a conocer en Teucigalpa, que las autoridades ya nos van a mostrar la planificación de cómo van a traer agua para los que vivimos en Teucigalpa. ¿Cuál será el mecanismo que se va a utilizar el Río del Hombre? Yo pienso que el Río del Hombre no es un caudal para alimentar fuertemente con agua la capital. Sí creo que puede ser la represa del proyecto hidroeléctrico Francisco Morazán, allá en el Cajón, como le conocemos. Y creo que sí puede ser la represa del Coyolar, todavía que queda en la bajada de la cuesta hacia las Mercedes y el municipio de la Villa de San Antonio. O por último, también sería la de la zona sur. En la zona sur hay una represa. Y en Nacaome, en vez de que el agua se bote, en vez de que el agua se pierda, es mejor traerla para acá y que la consumamos los que vivimos acá. Sería un proceso más complicado, pero es necesario. Pero va a llegar a un punto justamente cuando llegue el verano, don Eduardo, que se va a necesitar. Aquí la gente ya se está tirando, aquí la gente ya... ¡Ey! Mi agua, ya la gente está peleando por agua. Pero bueno, bueno. Me dice aquí, yo insisto, Césia, si no hay agua para el pueblo, porque sí hay agua para vender a los carros cisternas. ¿Que dejen de venderle el agua a los carros cisternas y que la manden al pueblo? Yo le respondo. Porque no toda el agua la vende el Saná. Aquí hay un montón de gente que vende agua y tiene pozos. Y han perforado, y han encontrado agua potable. Y perforar un pozo no es barato. No. Aquí hay gente que tiene pozos o va a los ríos, va hasta Río del Hombre a llenar su tanque cisterna. Y además, la cisterna que vende el Saná tampoco no es tan barata. Creo que anda por los 200 lempiras el tanque. O sea, no es que tiene una cisterna o lo va a llenar. No paga por llenarla. No es regalada. Los que compran el agua y ellos la revenden. La revenden. Y sale mejor venderla por tonel. Venderla menudeado, como se dice en el lenguaje popular. Mire, yo creo que se debe de investigar y que no se esté convirtiendo en un negocio la venta de agua. Se debe de investigar. Don Eduardo no está de más. Que se investigue. Pero... ¿Que se investigue qué? Que se investigue si no hay irregularidades también, don Eduardo. Porque puede pasar. De que están... De que la represa ahí está, Cecia. No tiene agua. Por eso. Pero quizá puede ser un negocio de la misma manera. Y aquí todos los años, Cecia. Aquí hay gente que aún nos estemos inundando en invierno. También compra agua porque no le llega. No llega. Exacto. Entonces eso era lo que le iba a decir. No hay proyecto de agua potable, pues, de tubería. O sea, que se investigue si no es un negocio, pero al mismo tiempo reconocer que si no fuese por esta cisterna, el agua no llegaría a barrios y colonias donde no están estos proyectos, donde no llega el agua potable. Y por supuesto, se está supliendo la necesidad. Los humanos buscamos el problema minúsculo y no el mayúsculo. El mayúsculo es cómo resolver el problema de escasez terrible que se nos avecina de agua en Tegucigalpa. Y eso es cuidando nuestros recursos. Tendremos que ir en carro paila de aquí hasta el agua, a traer agua. Y cuidando nuestros recursos, don Eduardo. Hay que cuidarlo, don Eduardo, pero también aquí no hay agua potable. Conciencia en la gente. No hay agua, pero también aquí no hay agua y los recibos llegan igual, don Eduardo. O sea, no le llega el servicio. Es que los empleados no son menos en el sanado. No, pero yo tengo que decirle, si usted no le llega el servicio, no le llega el agua, le va a seguir llegando el recibo por la misma cantidad que hace meses que quizás sí la consumía. Sí la tenía, porque doble gasto. ¿Sabe cómo se llama? Comprar cisterna y pagar todavía el servicio. ¿Sabe cómo se llama todo esto que estamos viviendo en Tegucigalpa? Improvisación de todos los que nos han gobernado por décadas en el país. Improvisación. Si Tegucigalpa, yo le doy una respuesta contundente. Si Tegucigalpa tenía, hace no me recuerdo cuántos años, 700 mil habitantes, ¿en qué cabeza estúpida va a caber que con la misma agua y con menos quizás, se va a abastecer a un millón y medio, casi que vivimos en Tegucigalpa, el doble de la población? Imposible. Imposible. Es complicado. Pero me quedo en 30, porque en 31 uno no puede ganar todo el tiempo, porque si gana, otros se enojan. Bueno.